Música Me parece brillante, creo que es el camino, los pueblos crecen, si se integran, si se desarrollan, tenemos muchos objetivos comunes, tenemos muchas cosas en común sobre las cuales tenemos que seguir trabajando, lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo, el túnel de Agua Negra debe ser la gran integración física, pero en lo previo hemos tenido otra vez récord de turistas argentinos, ya no solamente de San Juan, además por las condiciones climáticas del paso de Libertadores, implicó que el paso de Agua Negra tuviese este año un aumento de movilidad de récord, eso nos enorgullece a nosotros, así es que prepárense porque los vamos a seguir visitando indefinidamente, con el túnel mucho mejor, pero con el paso ya lo estamos haciendo y eso me parece más que positivo. Estamos presentando a la artesanía en sí, ¿por qué? Porque es nuestra piedra nacional y la vemos acá en su gran variedad de tonos, colores y betas, que es muy preciosa, además se encuentra en el único lugar, no existe en otro lugar del mundo. Primera vez que estamos acá, primera vez, súper bien, ¿sí? Muy bien. Así se llama la piedra, con barbalita. Con barbalita, yo mismo no, con barbala, con barbala, con barbala. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, que bello. Para la suerte, para la suerte. Mira, lo ha recibido muy bien, es una experiencia nueva e innovadora para nosotros, donde nosotros hemos podido practicar y complementarnos con otras técnicas que ellos utilizan para la elaboración también de cerveza. Generalmente, nosotros lo que hacemos es presentar nuestro producto, dar las características que tiene, ver una similitud con los que tienen aquí en Argentina y ver cómo lo podemos ir mejorando y para que se vaya destacando mejor. Hemos tenido muy buena aceptación porque la manera en que nosotros trabajamos con la cerveza es en la forma del lúpulos, que la colocamos ahí, entonces te da una suavidad que se puede mantener más tiempo en la boca cuando tú pruebas la cerveza. Y eso les ha encantado. Casa Chile está desde el 2008 y hemos planteado que en realidad nada que ocurra en San Juan puede ser indiferente para la región nuestra. Entonces, una fiesta tan emblemática como esta implicaba que hiciéramos un gran esfuerzo para que el gobierno, la región, para que los municipios, para que los microempresarios estuvieran presentes en San Juan. Mira, en realidad es mostrar una actividad económica de cada una de las comunas. Acá están todas las comunas presentes. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, nosotros efectivamente hemos querido participar hoy de la fiesta nacional del sol acá en San Juan y traer justamente a los 15 mejores emprendedores y emprendedoras de la región de Coquimbo para mostrar su producto. Nosotros hemos querido romper un poco estas barreras comerciales de que nuestro empresario no solamente pueda hacer negocio en la región o en nuestro país, sino también creemos nosotros que están en condiciones para poder enfrentar el mercado internacional. Y qué mejor que venir a esta importante Feria Nacional de San Juan que nos permite y nos abre una ventana importante en respecto al tema comercial. Ya es una tradición que la región de Coquimbo esté presente en la principal fiesta que tiene San Juan, que es precisamente la fiesta del sol. Por lo tanto, una tremenda vitrina para mostrar a la región de Coquimbo en estas fiestas sanjuaninas que año a año nos reciben. Lo que me ha llamado la atención es la alta calidad. Hay productos de muy buena calidad, diversos pero de muy buena calidad. El paso de Agua Negra y el túnel de Agua Negra, el túnel tiene que ser una realidad que nos va a hacer muy bien a todos. Creo que tanto chilenos como argentinos, coquimbanos como la región de Coquimbo, como los sanjuaninos, tenemos que empujar por esta idea común que nos va a hacer muy bien a ambas partes, ¿no? Porque nos une más. Bueno, la verdad que es importante. La relación con el pueblo, con la ciudad de San Juan es necesaria. Nosotros creemos que son muchos los encantos que tiene nuestra región, muchos los encantos que tiene Vicuña, pero si no los promocionamos no tenemos ninguna posibilidad de que efectivamente los conozcan. Así que de esa manera hemos traído unas figuras que la gente las ha podido observar, se toma fotografías con ellos y obviamente nos pregunta también, nosotros entregamos la folletería necesaria con nuestros contactos para que puedan conocer parte de lo que es la Comuna de La Higuera y específicamente la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Encuentro ustedes! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Con la botella de Arron! ¡La vida pirata se vive mejor! ¡Aquí!